Con votación unánime, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Nº 678, Ley General del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura, para su fortalecimiento institucional. El instituto estará dirigido por un consejo directivo y su administración corresponderá a la directora general o director general asistido de los demás funcionarios de Inpesca, conforme se establece en el reglamento a esta ley. Artículo 7. El consejo directivo se integrará de la siguiente manera, la directora general o director general de Inpesca, quien lo presidirá, o la subdirectora general o subdirector general en su defecto, de los coordinadores regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe o sus delegados debidamente... Asimismo, se reformó la Ley 247, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de la Cultura. Se hace necesario reformar sus órganos de dirección para que estos se ajusten a las demandas y al servicio de la población, organizándola según las técnicas modernas. Entre 2007 y 2020 se alcanzaron logros muy significativos. Nicaragua obtuvo el premio Turismo Cultural Unesco, en reconocimiento a su autenticidad y atención hacia las comunidades locales, permitiendo potenciar al país y tener oportunidad para ser líderes en turismo sostenible, cultural y creativo. Y se registraron más de 130 colecciones de piezas arqueológicas, coloniales y eclesiásticas. También se aprobaron otras reformas a leyes, como la Ley 583, Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atreli, su reforma. La Ley de Creación de la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público. Y la Ley 347, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, que establece que esta entidad estará a cargo de una junta directiva y dos codirectores. Noticias 12, Darlen Tellez.